Hoy en Tenorshare te enseñaremos qué hacer si tu iPhone 13 se queda pegado en la manzana. Forma número 1. Reparación estándar. Comenzaremos conectando nuestro dispositivo al ordenador a través del uso del cable USB. Luego procederemos a abrir la aplicación Rayboot de Tenorshare y haremos clic sobre la opción empezar reparar sistema iOS. Una vez hecho esto haremos clic sobre la opción reparación estándar y confirmaremos haciendo clic sobre la opción reparación estándar. De esta forma comenzará una barra de carga y deberemos esperar hasta que ésta finalice para que nuestro dispositivo se reinicie y pueda operar con total normalidad. Forma número 2. Reparación avanzada con Rayboot. Nuevamente conectaremos nuestro dispositivo al ordenador a través del uso del cable USB y abriremos la aplicación Rayboot de Tenorshare. Haremos clic en empezar reparación sistema iOS. Una vez hecho esto haremos clic sobre la opción reparación avanzada y confirmaremos haciendo clic sobre la opción reparación avanzada. Luego deberemos hacer clic sobre la opción reparar. De esta forma se descargará el firmware correspondiente a tu dispositivo. Ahora deberemos aceptar y esperar a que se complete la barra de carga. Recuerda que este proceso puede tardar varios minutos así que deberás ser paciente. Una vez finalizada la carga tu dispositivo se reiniciará automáticamente y podrás utilizarlo con total normalidad. para más información de este y otros productos no olvides visitar tenorshare.es así. por o o ¡Gracias!